Bueno gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo en el que os voy a enseñar todos los especialistas con el equipamiento y con la vestimenta de héroe Como estáis viendo vais a ver los 9 especialistas, empezando por Ruin, tanto casco como cuerpo como todo de héroe Ya sabéis este equipamiento, esta vestimenta dorada, que la verdad está bastante, bastante chula Este gameplay es de un colega mío, tenéis su canal en la descripción, es guiribales inglés, así que bueno, si os interesa o si os queréis pasar tenéis su link abajo en la descripción Muchísimas gracias tío, y nada, vais a ver los 9 especialistas, estáis viendo ahora mismo Ruin, que la verdad es uno de los más chulos Y la verdad es que de verdad son muy muy interesantes, estos 9 especialistas, ya sabéis con la vestimenta héroe que se consigue consiguiendo toda la vestimenta de todos los demás especialistas Tenéis que tener toda la vestimenta de los 9, si os desbloqueará el héroe, haréis un pequeño desafío que es bastante más complejo que los demás Y pum, podréis tener el héroe de ese personaje, aquí estáis viendo el Outrider, es un poquito más feíto Y vamos a pasar a uno que la verdad yo creo que es de mis favoritos, Prophet, el del Tempest, el del arma de rayos Como estáis viendo es súper ancho, además tiene el brazo de la izquierda como repleto de oro, como lo tiene cubierto de oro y de acabado así de robótico Y la verdad está bastante chulo, incluso el jetpack que tiene detrás, yo creo que es el más bonito de los más bonitos Además tiene como gafas en la cara, que lo hacen bastante particular Pasamos a Battery, la chica esta, que es bastante peculiar, ya que en el casco tiene como unas gafas de esquí Y a través del pecho tiene como balas que la van cruzando Todos en general están bastante chulos, hay algunos más que otros obviamente Y yo creo que este también es uno de ellos, hay como 3 o 4 que están bastante chulos Aquí estamos con Seraph, uno de los mejores especialistas, que también está bastante interesado Tiene un bonito acabado así en oro y yo creo que todo está muy chulo En especial eso que habéis visto detrás, la espada, la navaja esa que tiene detrás de oro con un acabado ahí súper chulo Está muy muy chulo Aquí pasamos con Nomad, ya sabéis, el del Reyak, el tan famoso en la beta Que lo único gracioso que tiene es básicamente lo que tiene en el ojo Porque lo demás tampoco es muy bonito, es dorado sí, pero no resplandece como pueden resplandecer otros Y tampoco es gran cosa, simplemente por lo que os he dicho del ojo Tampoco mucho más que comentaros Vamos allá a pasar al siguiente especialista Que sería Reaper, que es de los más bonitos Ya que tiene así como la cara de un robot, es como muy extraño Pero es bastante interesante Así que nada, dejando este tema aparte Simplemente esto es el vídeo, os quería enseñar los 9 especialistas en héroes La verdad está muy muy interesante, ya sabéis como conseguirlo Y tampoco quería comentaros mucho más de esto Porque tampoco hay mucho más que comentar Vamos a pasar al último ya dentro de poquito Que es el Spectre, que para mí es el mejor Es el que más me mola Y yo creo que es el más interesante Lo estáis viendo ahora, el Spectre Brutal Así que nada gente, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Antes de terminar, me gustaría informaros de que G-Fuel Si no sabéis lo que es, es una bebida que está bastante interesante Bueno, no voy a dar la tabarra G-Fuel tiene una promoción del 30% de descuento Menos utilizando el código BLACK Que vais a tener abajo en la descripción toda la información Por si queréis, ¿no? Porque yo el otro día me tuve en G-Fuel Y a lo mejor saqué un 10 en un examen Pero nada gente, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así, agradecería un montón un me gusta Si queréis ver más de estas cosas ocultas En plan, que si sale un traje nuevo Las cosillas así Pues si os gusta y eso, pues me dejáis un buen like Y así me lo hacéis saber Para subir más contenido de este estilo Nada más, espero que os haya gustado Un saludete Mira en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!